Bienvenidos a mi canal, yo soy Gael En este video les vamos a hablar de un tema llamado Halloween Halloween es cuando se visten de algunos personajes terroríficos para salir a pedir dulces Veamos un ejemplo ¿Me da mi calaverita? Pues no tengo calaverita, pero te doy este peluche ¡Gracias! Bueno, ya vemos más o menos una idea de cómo es Halloween Ahora veremos cuando hay algunos que hasta cantan para que les den dulces Veamos un ejemplo Mi calaverita tiene hambre, no hay dulce por ahí No hay calaverita y no les voy a dar, mejor ya no vuelvan por ahí Bien, eso veo cuando cantas Ahora veremos cuando hay algunas personas que te dan muchos dulces y cuando a unos te dan solo un dulce Vamos un ejemplo Cuando te dan muchos dulces ¿Me da mi caballerita? Ten hijo, un peluchito y muchos dulces Y cuando te dan un dulce ¿Me da mi caballerita? Ten, y te deberán de dar porque te vuelves a tomar hijo de la chingada Bien, eso es cuando te dan pocos y bastante dulces Ahora veremos cuando a quien me ha visto o se ha enfrentado cuando te dan el mismo disfraz Veamos un ejemplo ¿Me da mi caballerita? ¿Me da mi caballerita? ¿Me da mi caballerita? ¿Me da mi caballerita? ¿Por qué te dan el mismo disfraz? ¿Y tú por qué te dan el mismo disfraz que yo? ¿Por qué te voy a decir más que yo? Yo me lo acabo de comprar Ah, pues yo también ¡Somos el mismo! ¡Ah, sí, cierto! Y por último, veremos cuando juntas un guante de dulces Y cuando no llegas ni a la mitad de la mochila Veamos un ejemplo Cuando te fue, vienen los dulces Este año me fue bien Hasta el peluche que me chingue Y cuando te va mal No manches, me fue muy mal ¿Qué quieres, mam? Tres dulces, nada más Y así, ni la mosca, mano Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy Hasta la próxima Antes de despedirme, quiero mandar un saludo A Dani Fragoso y a Axel León Por suscribirse Y apoyarnos con sus comentarios Bueno, chicos, eso ha sido todo Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse y darle like Y comentenme Suscríbanse y comentenme en sus comentarios Si quieren que los salve en el próximo video ¡Adiós!